¡Qué semana! Ha sido una semana sumamente interesante. El domingo, poco después de las 8 de la noche, se cumplieron los vaticinios de las principales y mejores encuestas y le dieron el triunfo, y supimos el triunfo con un 53% de los votos de Andrés Manuel López Obrador, quien fue el candidato de la coalición. Juntos haremos historia y vaya que si la han hecho. Un poco después de las 8 aparece el señor José Antonio Mid, el derrotado y tercer lugar en esta elección, candidato del PRI y del Verde y del PANAL, para decir, perdí, felicidades a López Obrador. Después salió el señor Anaya, el candidato perdedor del PAN, perdemos en Ciudadano, también concediendo su derrota y como queriendo hacer un berrinchito de última hora. Sí, pero no le salió. No le salió. Gracias a Dios. Si no puedo convencer a la gente de su inocencia después de meses, pues no puede salir. Y que se le dijo muchas veces de manera directa o indirecta. Estuvo un berrinchito de niño. Perdí, pero ¿saben qué? Me hicieron mal. Perdí por esto. No, perdiste, Ricardito, porque no convenciste lo de la bodega. Y aquí lo dijimos desde el día de febrero que apareció esto, le dijimos, tienes que convencer, tienes que convencer. Tienes que explicar. Y no quiso. Tan fácil. Era muy fácil explicar. Yo siempre que la explicación, me casé con una mujer muy rica y mi suegro me quiere, ya hago negocio con el suegro. ¿Qué tiene de malo eso? ¿No te gustaría tener un suegro rico a ti? No, pues encantaría. Si a mí me hubiera gustado tener un suegro rico, digo. A mí también. ¿Verdad que sí? Entonces, como que Anaya nunca ha querido aceptar que el origen de su fortuna es el papá de la esposa. Sí. Punto. Y nunca mencionaba a su papá, por cierto. Nunca. Hay un problema ahí. Hay algo ahí extraño. Sé que hay un problema entre el padre y el hijo. Pero la relación con el suegro es, digo, su nuevo papá es el suegro. Claro. Y la verdad, Anaya no se vio tan bien como se vio Meade. Sí, Meade fue muy elegante. Meade se vio muy digno, muy elegante. Le tocó bailar con la más fea, que se llama el PRI. Y él lo aceptó, nadie lo obligó. No. También no. Y él tomó la decisión. Para que nadie diga, pobrecito, ¿no? Él se ve a lo que le iba. Cuando él acepta la candidatura, ya las encuestas decían que el 60% de los mexicanos aborrecía al PRI. No le iba al PRI, lo detestaba. Y la proporción fue de 2 a 1, AMLO sobre Anaya, y 3 a 1, AMLO sobre Mita. Sí, no, es que la proporción es impresionante. Sí, aplastante. Bueno, entonces vimos eso. A las 11 de la noche, poco antes de las 11 de la noche, se anunció, no, antes de las 11. Antes de las 11, porque AMLO estuvo ya en el Zócalo al... A las 9 y pico se anuncia el conteo rápido, que el conteo rápido es una fórmula estadística que se ha utilizado en todas las elecciones y nunca ha fallado. Y dijeron, 52 y pico López Obrador, no, todavía era el 52, no hay algo así. Y todos dijimos, wow, pues ya ganó, ganó y ganó bien. Pero, ¿qué es lo que llama la atención? Yo nunca he apoyado a Andrés Manuel López Obrador. No voy a decir que ahora, como muchos de nuestros colegas, ¡qué bárbaro, qué tipazo, no, qué bra... Ya sabes, estos cambios de opinión... No, yo sigo pensando que hay que vigilarlo. ¿Por qué? Porque como político en campaña, siempre tuvo actitudes populistas y demagógicas. Ni modo, es la impresión que yo tengo, y muchos la tenemos. Sin embargo, la pestilencia que crearon los últimos 18 años de gobiernos panistas y pristas, supera cualquier temor que pudiera haber por un populismo, una demagogia. Yo a muchos les decía, ya la gente le perdió el miedo a López Obrador, entiéndanlo. La gente no lo quería entender. ¿Por qué? Porque el hartazgo que nos generaron el actual gobierno y los dos anteriores, acabó con... Como alguien decía, tienes miedo a López Obrador, tienes más miedo a los que estuvieron aquí en los últimos 18 años, ¿no? Nos metieron en una guerra que lleva ya como 200 mil muertos, una economía que no crece, una corrupción escandalosa, una impunidad, o sea, todos estos errores son del PRI y del PAN. No nos hagamos. Y seguridad general, ¿no? Entonces, yo creo que estuvo muy bien el discurso que pronunció López Obrador en el Hotel Hilton, frente a la Alameda, creo que fue un discurso muy mesurado, muy dirigiéndose a todos los... Más que nada, a toda la gente que le tenía y le sigue teniendo miedo porque... Fueron los dos primeros párrafos donde desactivó todo. Eso, ¿no? Donde dijo que iba a respetar los derechos humanos, que... O sea, fue un discurso sumamente conservador. Pero, sí. No fue un discurso de alguien que dijera, y aquí voy a cambiar todo, ¿no? Dijo, voy a cambiar, pero sin menearle mucho al asunto. Sí, dijo que iba a estar bajo la ley, y eso fue bien importante. Su discurso en el Zócalo, obviamente, ya fue más seguidores, tuvo más carga ideológica, más contenido, ya fue más populista, ¿no? Sí, sí. Pero, en fin. Pero, desde el domingo para acá, hay que decirlo, López Obrador se ha manejado con una... con mucha inteligencia. Mucha inteligencia. Se ha reunido con el presidente, se ha reunido con los empresarios, se ha reunido con diferentes grupos, está recibiendo... Ha hecho dos nombramientos que me gustan, el de Olga Sánchez Cordero como probable secretaria de Gobernación. Es una mujer... La verdad es que es una mujer de primera, que con ella tengo la... Yo tengo la seguridad de que, si es por ella, habrá un gran respeto a la libertad de expresión y a los derechos en este país. Si llegaran algunos otros, no estaría yo tan seguro. Pero con Olga Sánchez Cordero, por su larga carrera judicial y como ministra, me da esa garantía. Además, ha sido una persona liberal que no... Sí, correcto. Incluso su posición ante la legalización de la marihuana. No, ayer lo dijo. Ayer la entrevisté sobre eso. Muy liberal. ¿No oíste la entrevista? Y del aborto. Bueno, ella fue de las impulsoras, ¿no? Sí, claro. Y el mismo Andrés Manuel López Obrador dijo que iba a respetar los derechos de gente con diferentes preferencias sexuales, etc. O sea, ese fue su discurso. Estuvo muy bien el domingo. Entonces, ha tenido estas reuniones, que creo que son muy buenas, ya han contribuido a calmar los ánimos. Los mercados han reaccionado favorablemente. El peso desde el domingo para acá se ha ido revaluando. Sí, se ha aparecido. Y eso que el dólar... Y ahorita hay una guerra comercial que arrancó hoy a las 12... En el primer minuto del día, hora de Washington, arrancó la guerra comercial en México-Estados Unidos. O sea, a las 11 con 1 de la noche de ayer arrancó esa guerra, pero bien. Entonces, hasta el momento creo que está muy bien. Se aclaró la amnistía famosa. Sí, sí. Porque cuando la anunció ahí en diciembre del año pasado, donde el nuevo López Obrador, pues todos dijimos, pues a quién va a amnistiar, ¿no? Que de hecho hoy se presentaban el borrador a López Obrador, ¿eh? Bueno, la cosa es que ya quedó claro, únicamente habrá delito, habrá amnistía para algunos delitos federales. Porque el presidente no puede dar amnistía sobre delitos del fuero común, como el asesinato, el homicidio, el secuestro y todo esto. Eduardo, pero también hay el nombramiento de... Bueno, la propuesta de nombramiento del secretario de Relaciones Exteriores. También, pero es que me interrumpes y me puedo hablar. No, es que hablabas de esa parte. No me dejas terminar. Es que hiciste un nombramiento y faltaba... Un nombramiento, el segundo, y no es santo y me devoción, lo tengo que decir. Marcelo Ebrard para mí fue muy decepcionante su desempeño. Primero como jefe de la policía, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que hasta lo tuvieron que quitar. Y creo que fue muy decepcionante su desempeño como jefe de gobierno. Ahí está la línea 12, que fue un desastre y un fraude terrible. Pero como en este país de impunidad, pues no pasó nada. La verdad, seguimos preguntándonos qué pasó. Pero tampoco se puede negar que Marcelo Ebrard es un hombre con una gran experiencia. Ha vivido fuera, yo no sé cómo vivió, casi tres años en París. Digo, sé que tiene la doble nacionalidad mexicana y francesa, pero si no tienes lana, sobrevivir en París tres años sin una puente de ingresos. Sí, está difícil. Un mes en París es prohibitivo. ¿Sabes? Tienes su guardadito. Aunque él diga que no, hay que tener su guardadito. Pero es un hombre experimentado, es un hombre que estudió en el Colegio de México, que son las grandes instituciones educativas superiores de México. Estudió Relaciones Internacionales, fue subsecretario de Relaciones Exteriores unos meses durante el fin del salinato. Como subsecretario le tocó firmar uno de los papeles de libre comercio, del Tratado de Comercio. Y creo que tiene experiencia, tiene una ventaja. Marcelo Bravo ha demostrado a lo largo de su vida que él necesita a quien lo conduzca. Él tuvo a Manuel Camacho durante años, que aunque fuera jefe de gobierno en la Ciudad de México, el que ejercía una gran influencia sobre él, era el que siempre había sido su jefe, Manuel Camacho Solís, que murió ya hace cuatro años. Sí, de un tumor cerebral, muy joven, y el único estadista que quedaba, verdaderamente estadista, que tenía la cuestión académica, la cuestión ideológica, la de partido y la del ejercicio del mundo. Y que le ganó el amor propio en el 94. Sí, que tal, el berrinchín, se le acabó el asunto. Bien, pero entonces sí creo que Ebrard tiene experiencia, y va a seguir las instrucciones que le fije el jefe. Porque así es Ebrard. Sí. Ebrard es un buen... Es institucional. Es una muy buena mano derecha. Es una... Es un... Yo creo que Ebrard nació para ser vicepresidente siempre y nunca vicepresidente. Sí. Para ser subdirector general, pero nunca director general. Es la imagen que tengo, tal vez esté equivocado. No, yo también lo vea así. Estemos viendo lo de presidente del país. Puede ser. No lo sé. Pero creo que es un buen nombramiento. Creo que la política interior y la política exterior, Estos dos nombramientos que ha hecho, ya como verificados, ratificados por Andrés Manuel, son acertados. Ahora el tiempo dirá. Y el tiempo dirá si sigue moderado, ponderado, tranquilo, Andrés Manuel López Obrador, o si no le gana, el que era. El que era. Buen inicio, esperemos que... Que siga así. Queremos... Se necesita un hombre moderado. Este país tiene tantas broncas que no podemos estar improvisando. En primer lugar. ¡Gracias!